Las relaciones sexuales y amorosas liberan Las relaciones sexuales son sustancias químicas que los neurotransmisores se ocupan de sintetizar en el cerebro. Estas sustancias son las llamadas endorfinas y en concreto son la dopamina, serotonina y oxitocina. La pregunta es ¿cada cuánto se debería tener relaciones sexuales? Conocé un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Tu Sexualidad. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. ¿Cómo se debe tener relaciones sexuales? En cuanto a esa frecuencia de las relaciones sexuales porque muchos dicen deberíamos de tenerlo diario cuando estamos recién casados, cuando recién nos estamos conociendo o cuando ya llevamos años puede ser una vez a la semana o una vez al mes incluso. ¿Pero de qué depende? ¿Qué es lo normal, doctor? Fíjate que pregunta fácil con una respuesta bien complicada porque de repente cuando te conoces con alguien, conoces tu pareja, querés verla todo el tiempo, querés tener contacto todo el tiempo, comenzás a tener relaciones sexuales tal vez y la haces con bastante frecuencia. Estableces una relación de pareja, vivís solo, tenés la oportunidad de estar solo tal vez en una habitación, en una casa y tu frecuencia de relación sexual es diario por ponerte un número o lo haces día por medio, tenés relaciones sexuales. Y esto te satisface como pareja. El problema es que muchas veces ese establecimiento de ese número, de cada cuánto tenés relaciones sexuales, de esa frecuencia cambia en el tiempo. Y el problema es cuando cambia unilateralmente. Porque evidentemente cuando vos conoces a alguien, estás aprendiendo sus gustos, estás aprendiendo lo que no le gusta, vos te acoplas a eso. Y si hay un establecimiento de una frecuencia de relaciones sexuales, vos te adaptas. El problema es que cambia y que cambia de manera unilateral. Muchas veces se cree equivocadamente que el hombre quiere tener relaciones sexuales diario. Pero se equivocan porque también las mujeres quieren tener relaciones sexuales diario. El problema es cuando no coinciden los dos. ¿Quién reclama más? El hombre. ¿Y por qué reclama más el hombre? Porque al hombre se le niega el derecho de pedirlo todos los días. A la mujer no. A la mujer no se le niega ese derecho porque la mujer, comentábamos la vez pasada, dice, no, yo no quiero tener sexo hoy y no vas a tener sexo hoy. No es negociable. No es negociable. En cambio el hombre no negocia. El hombre dice, bueno, no quiero, pero si me convencés voy de viaje. Entonces el hombre cede muchas veces a un encontro de su voluntad. ¿Por qué? Porque el hombre está diseñado, supuestamente, para decir sí siempre y para responder siempre. Y se la sabe toda. Situaciones que hemos abordado que no es así. Sí. Entonces en este tema de la frecuencia, fíjate que podría ser un tema muy superficial, pero genera la fractura de la relación de pareja. Y muy frecuente. Entonces yo quiero preguntarle algo. ¿Puede haber amor, pero no atracción en la cama, no sexo? Y puedes estar amando a una persona. Porque esta es una de las tantas dudas que tienen muchas amigas teledientes porque de repente dicen, es que mi esposo dice que me ama, pero no me toca. Yo diría más bien, no me acaricia. Y hay mujeres que les gusta tener relaciones sexuales diario, como usted decía, pero yo creería, doctor, que no está en la cantidad, sino en la calidad, en lo armonioso y en lo satisfactorio que puede ser esa relación sexual. Porque tenerlo diario por tenerlo. Lo que pasa es que aquí vamos a separar amor y sexo. El amor, yo puedo amar a mi pareja, la amo, doy la vida por ella, pero sexualmente no me atraen. Tenemos una llamada y ya seguimos hablando de esto. Buenos días, adelante, le escuchamos. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Bienvenido, caballero. ¿Cuál es su aporte, su consulta? Mi consulta es el doctor que, bueno, en mi caso, de mi matrimonio, mi esposa, a mí me gusta tener bastante relaciones con mi esposa, pero ¿qué problema me causaría a tener muchas relaciones, a tener seguidamente relaciones y expedir? Como decirle mejor, tener muchas relaciones con mi esposa seguido, ¿qué problema puedo tener mañana más tarde sobre eso? Espero que me explique en eso. No lo escuché muy bien, pero creo que se preguntaba sobre la frecuencia, qué tan, qué problemas puede tener si lo hace muy seguido, fue lo que más o menos entendí. Es eso, señora, aún está en línea. Bueno, perdimos la comunicación. Si fuese así, no hay ningún problema. Eso es como que a mí me gusta bailar y quiera bailar diario. O sea, lo disfruto, porque me gusta, me gusta hacerlo. Por ejemplo, ahora, de ahí a la parte que podría haber un problema de la adicción al sexo, entraría dentro de lo que la pareja considere normal. Porque, por ejemplo, si la pareja considera normal tener relaciones diarias, no hay ninguna adicción. A los dos les gusta. A mí, yo quisiera bailar diario, me encanta bailar. Entonces, yo bailo diario, no es ningún problema. Porque la adicción es cuando ella interfiere con tu vida cotidiana, en algunos de los aspectos. Entonces, el detalle es que en la frecuencia, la negociación pocas veces se da. El hombre dice, yo quiero tener una relación sexual diaria. Y dice la mujer, a mí, ni siquiera pienso en relación sexual. Los dos polos opuestos. Y si no hay una negociación intermedia, la pareja se va a fracturar. Y muchas veces las mujeres dicen, bueno, mi marido mucho me molesta. Yo le digo que se busque otra. Y efectivamente, el marido se busca otra. Y ahí quiero hacerle una pregunta, doctor. Porque, ¿quiénes son más vulnerables a ser infieles? ¿Una mujer insatisfecha o un hombre insatisfecho? Los dos. Los dos. Antes se creía que era el hombre. Y si hacemos encuestas, ¿quién sabe quién ganará? Porque eso era antes. Porque yo le digo a las mujeres, ¿y con quién son infieles los hombres? Con mujeres. No es que sea justificación, ¿verdad? No estamos justificando desde ningún punto de vista la infidelidad cuando la relación íntima afectiva no funciona. Pero ocurre, hay que ser realistas. Cuando la relación íntima va mal, se dan las infidelidades también. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Aló. Aló, buenos días. Bienvenido. Adelante, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Bueno, yo tengo una pareja que en realidad no es. Es una pareja frecuente. Sí, ¿qué pasó con su pareja? No nos escucha a través del televisor porque tenemos retraso en la comunicación. Bueno, este, yo cuando me quedo en la casa con ella, yo mantengo una relación y ella está dispuesta a todo. El problema es que cuando lo queremos hacer por la tarde, como que el ánimo como que está más bajo en ella o qué tengo que hacer o qué podría hacer para mantener ese ritmo de la mañana o la tarde. Y tienen relaciones todos los días en dos horarios, en la mañana y en la tarde o cuando quiere tenerlas en un horario específico, ¿no existe la misma respuesta de parte de su pareja? Así es. Ok. ¿Y eso ocurre en la tarde o en la mañana? En la tarde no tiene la misma fuerza de estar en la relación o la misma concentración. ¿Cuál es la ocupación de ella? ¿A qué se dedica? Ama de casa. ¿Y usted? Estoy operario. Fíjate que en él, y le agradezco esto porque también hay detalles muy sencillos, sin complicarme la vida, y puse el ejemplo de bailar, siempre pongo el de comida, pero ahora puse el de bailar, yo bailo hoy en la mañana, lógicamente mi energía para bailar por la tarde probablemente se va a disminuir. Por eso la pregunta que se dedicaban, porque no es lo mismo una mujer que amanece y está relajada después de un buen descanso a una mujer que pasa haciendo todos los quehaceres del hogar y ya no tiene el... Por eso muchas veces el horario, que puede ser otro gran tema de discusión, el horario en que voy a tener la relación sexual por la tarde, por la noche, es bien complicado. Imagínate, te pongo un ejemplo, puede haber una persona, qué sé yo, que tal vez su profesión sea ser abogado. A lo mejor, y como ahora hay muchas carreras, hay varios profesionales que tienen dos, tres carreras, a lo mejor trabaja también en salud. Hay muchos médicos que son abogados, por ejemplo, o trabaja en anestesia y es abogado, y este médico quiere tener relaciones sexuales con su pareja y su pareja le dice no, no quiero tener relaciones sexuales porque vos querés diario y yo quiero una vez a la semana. Esto va a perjudicar a la pareja. Y si la mujer no negocia de corazón y de sentimiento con su pareja, se va a afectar porque no es darle gusto al hombre ni darle gusto a la mujer, es darse gusto entre los dos. Son una relación de pareja sexual. El que tiene un matrimonio es una relación de pareja sexual. Es que yo amo a mi marido. No, ámelo está bien, pero tenga sexo con él, tenga relaciones sexuales con él, para eso es su marido. No puede tener un marido amigo de que no tiene relaciones sexuales. La frecuencia es sumamente importante. El detalle es cuando no coinciden los dos. Tiene que ver la comprensión de la pareja, tiene que haber la negociación de ambos y tiene que ver el deseo mutuo. En este caso puede, doctor, que ella esté muy cansada ahí en la tarde y ella no va a tener nunca las mismas energías. Incluso como mujer pudiera decir, bueno, ya tuvimos una relación sexual por la mañana, nos dimos gusto, pues por la tarde quiero hacer otro tipo de actividades, porque también no es que vas a pasar todo el día teniendo relaciones sexuales con tu pareja. Tenemos otra llamada, la última en este segmento, la escuchamos, adelante. Bueno, perdimos la comunicación, lamentablemente. Doctor, yo quiero que vayamos concluyendo ya en el tema con esto. Y es que precisamente la calidad de la relación sexual y la frecuencia se ve condicionada por la ocupación, me parece a mí, por el tipo de preámbulo sexual, por el trato cotidiano, porque no es lo mismo una mujer que la trata súper bien y que siempre la quieres conquistar a una mujer que no la ves en todo el día y hasta la hora de llegada y la tratas mal y no le da gusto en lo que ella quiere y viceversa cuando no le da gusto al caballero. Y a la hora de llegada ahí sí, todo va papacho, todo bien y relación mágica. O sea, cuando no construiste todo un buen preámbulo el resto del día. Y ahí no tiene nada que ver con que mi pareja, hombre o mujer, no me satisface en la frecuencia que yo quiero. Simplemente no estás construyendo la frecuencia que vos querés. Exacto. Punto número uno, hay que construir esa frecuencia. Yo quiero diario, entonces tengo que conquistar a mi pareja todos los días, a cada momento, para tenerla tranquila, feliz, contenta y si acaso mi frecuencia, que yo quisiera que fuera diario y mi pareja día por medio cada dos días, entonces tengo que negociar, tengo que negociar y tratar de conquistar. Porque bueno, yo le digo al varón o a la mujer, si su esposo, su esposo, su compañero no quiere diario, haga usted uso de sus recursos, de sus armas, de sus técnicas, de su seducción para conquistar a esa pareja todos los días. Tiene que haber motivación. Tiene que haber una buena motivación. Si hay alguna dificultad, entonces hay que buscar ayuda profesional. ¿Cuánto es lo normal de la frecuencia en la relación sexual? Desde diario hasta una vez cada dos meses. Aquí tiene que haber la edad también. Una vez cada dos meses puede haber un problema, sobre todo si son jóvenes, la edad es importante porque si tenés más de 60 años, probablemente la frecuencia diario no va a aplicar con vos. Probablemente si tenés 30, 40 años, a lo mejor diario sí va a aplicar con vos porque tiene que ver con una parte física. Evidentemente vos podés tener 70 años, tener relaciones sexuales, pero ya la frecuencia diaria no va a ser muy posible por diferentes aspectos. Así que usted puede tener relaciones sexuales diario, no hay ningún problema, en la mañana o en la noche, perfectamente, todo es que su pareja esté de acuerdo. Y si usted decide tener cada dos semanas, cada tres semanas, no hay problema. Lo recomendable, desde el punto de vista médico y psicológico, de dos a tres relaciones sexuales por semana, te va a dar una muy buena satisfacción y sobre todo en el tiempo. Si cuando tengas 50, 60 años, querés tener una buena relación sexual, tenés que tener por lo menos dos relaciones sexuales por semana, de joven, para que ya en la tercera edad puedas rendir acorde a la edad de tu pareja. Porque si tenés 60 años y te buscas una de 30, va a ser bien complejo en ambos sexos. Porque hay que recordar que para el amor no hay edad, pero para el sexo sí tenemos un límite de edad, sobre todo cuando hay una gran diferencia de edades entre las parejas. Y eso es importante porque eso determina la frecuencia. Si la mujer tiene 30 años y quiere todos los días y la pareja tiene 60, va a ser complejo. No va a poder. No va a poder. Y viceversa, de verdad, un hombre de 30 años que quiere tener relaciones sexuales diarias con su pareja de 50, mujer, va a ser complicado. Negocien. Quiere hacerlo diario, hágalo diario. Pero conquiste esa frecuencia. Y dé lo mejor a la hora de la relación sexual. Porque a veces no da la persona lo mejor, no da la pareja lo mejor. Entonces tampoco hay motivación para tener esa relación sexual porque sencillamente no me gusta. Como lo hacemos y aunque le digamos a la pareja me gusta así o me gusta de este modo, simplemente no gusta. Y traigo a colación esto ya para concluir, doctor, porque casualmente conversaba con una amiga y me decía, yo creo que mi pareja no es lo idóneo para mí. Soy una mujer de 32 años y en realidad me gustaría, dice, estar con alguien más joven. Porque mi pareja de repente no tiene relaciones con la frecuencia que yo quisiera y tampoco me responde como yo quisiera. Estoy usando las mismas palabras porque ella me dijo, de hecho, que le consultaran. Ahí habría que ver, tratar qué problema tiene la pareja para mejorar esta frecuencia. Y recuerden que tener relaciones sexuales diarias no significa que es amor. El sexo es aparte del amor y las mujeres, sobre todo las mujeres, que a veces se quejan de que son objetos sexuales, es que mi pareja me agarra como objeto sexual. Yo diría que se sienta bien porque evidentemente la toca como algo sexual. Si como objeto sexual ya usted tiene que tratar de disfrutar esa parte sexual, pero el sexo es diferente al amor. Usted puede tener sexo y no sentir nada de amor o puede tener amor y no tener nada de sexo. Lo ideal sería tener una combinación de ambas y recordarles que perfectamente pueden tener relaciones diarias, no pasa nada, es normal, pueden tener relaciones una vez a la semana, es normal que la pareja lo negocie. Entonces, cuando hay problemas, bueno, hay que establecer una mesa para ver los pros y los contras y llegar a un número promedio donde estén de acuerdo ambos y los dos sean felices y satisfechos porque recuerden que la relación de pareja es para tener sexo. Si no, háganse amigos. Así es, definitivamente. Pero como no son amigos, mejor que practiquen su relación sexual seguida porque a lo mejor la edad que tienen ahorita les va a permitir y más adelante la edad les va a decir bueno, ya no podemos diario, una vez por allá, así que disfruten la edad que tengan. Hay que disfrutarlo. Y objeto sexual, en el caso de las mujeres, en el entendido de que tu pareja siempre te desee, no que vayas a ir en contra de lo que a vos no te gusta porque ya lo dijo el doctor, la pareja tiene que estar de acuerdo y no puede ir vulnerado de alguna manera en lo que le gusta o lo que no le gusta en sus derechos. Doctor, gracias por habernos acompañado. En pantalla han aparecido los números para que puedan contactarle al doctor, a usted que estuvo pendiente de este segmento. Muchas gracias también. Daniela Rodríguez Morazán tiene una excelente recomendación. ¡Suscríbete al canal!